¡Ay, qué cansado! ¡Llegué! ¡Pues a qué hora llegaste! ¡¿Qué?! ¡No asustes! ¡No, no te asusto! ¡A qué hora llegaste que me avisas! Pues hace ratito, voy a ver un ratito la televisión. ¡No, pues qué bueno que llegaste porque te estaba esperando! ¡Tengo mucho que hablar contigo! ¡Dime! ¡No, pues te quiero decir, número uno, Valentina está reprobando las matemáticas! ¡Número dos, esos focos que tengo meses diciéndote que me los cambies! ¡No me los cambies! ¡Ponme atención! ¡No me pegues con este trepo apestoso! ¡Me acabo de bañar! ¡Ay, pues número tres, ya tengo miedo que ese carro me deje tirada por ahí! ¡Sigue haciendo ese ruido! ¿Por qué no me lo checas? ¿Por qué no lo arreglas? Número cuatro, esta relación ya va pa' la patada. ¡Hello! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué no me volteas a ver? ¿Qué opinas de todo lo que te estoy diciendo? Pues... ¡Ay, lo sabía! Tú siempre optas por quedarte callado. A ti como que no te importa la relación, no te importa nuestra familia, nuestros hijos. ¿Sabes qué? Si nosotros vamos para el fracaso va a ser por tu culpa. Lo que les acabamos de compartir en la actuación es algo que hemos vivido muchas veces. ¿Cuántas veces he llegado cansado de trabajar y mi esposa tiene una lista de todas las cosas que ella quiere comunicar y siente que necesita haber un cambio? Y muchas veces yo he tenido la misma respuesta que ha tenido su esposo. Y nuestra respuesta es... Nada. Simplemente quedarnos callados. Y eso a ustedes, damas, les irrita a tal grado que terminan diciéndonos lo mismo que Mayrita me dijo en este momento. No te importa. Y la realidad, queridas amigas, es que sí nos importa. Lo único que es importante que usted comprenda es que nosotros los hombres comunicamos diferente que ustedes las mujeres. Y si vamos a tener éxito en el matrimonio, en nuestra relación, es muy importante entender cuáles son las diferencias de comunicación entre la mujer y el hombre. La diferencia número uno de comunicación entre un hombre y una mujer es que los hombres tendemos a cerrarnos ante una situación que no comprendemos o cuando está llena de emociones. Nosotros lo guardamos, vamos para adentro. Mientras que ustedes las mujeres, entre más grande el problema o entre más emociones, ustedes lo comparten con sus labios, expresando exactamente lo que van sintiendo. Cosa que el hombre no hace. La diferencia número dos es que nosotros los hombres solamente podemos enfocarnos en una sola cosa a la vez. Mientras que ustedes damas son multifacéticas. Por ejemplo, ustedes pueden estar cociendo frijoles o haciendo un guisado, ir a poner una lavadora, terminar de barrer, ir a cambiar al chiquillo. Mientras que los hombres, si vamos a ser mecánicas, solamente nos vamos a enfocar a cambiar esa parte y ya. Esto refleja en las emociones. Es por eso que usted, amiga, puede hablarle a su esposo o a sus amigas de la mil y una cosa que está sintiendo, pero su esposo no puede hacer eso. Es por eso que es tan importante. Si usted quiere comunicar con su esposo, traiga un tema a la vez. No quieras arreglar los 10 problemas que tienen en un solo sentón cuando él quiera platicar contigo. La diferencia número tres es muy importante. Nosotros los hombres, por naturaleza, nos gusta resolver problemas. Mientras que a ustedes, las mujeres, les gusta compartir de sus problemas e incluso hablar de sus problemas. Así es que en muchas ocasiones cuando usted, amiga, viene con su esposo a hablarle de sus problemas y él no responde nada, no quiere decir que no le importe. La realidad es que muchas de las ocasiones no sabemos cómo arreglar ese problema. Ahora, querido amigo, es muy importante porque también muchas veces cuando tu esposa viene a hablarte de sus emociones, brincamos rápido a querer arreglarle en problema, cuando la mayoría de veces lo único que ella quiere es no un problema resuelto, simplemente vaciar su corazón, abrirse con su esposo. Queridos amigos, es muy importante recordar que aunque estemos juntos, el hombre y la mujer trabajamos y pensamos y resolvemos diferente. Nuestros cerebros fueron cableados de una manera distinta. Así es que usted, amiga, no cometa el error a que su esposo reaccione ante X problema como usted lo haría. Ahora, tenle paciencia. A usted, Dios, amiga, le dio una gran capacidad para entender muchas cosas que en ocasiones nosotros los hombres somos un poquito más lentos de hacerlo. Así es que téngannos paciencia y ustedes, caballeros, por favor recuerden en hacer la lucha de tener una comunicación bonita con su mujer. No nos escondamos en esa cueva, que esa cueva de veras que no ayuda. Aprendamos a hablar de una manera práctica y sencilla para ir resolviendo día a día los muchos problemas que trae la vida al matrimonio y a la familia. Pero juntos se puede. Nosotros somos el Charro y la Mayrita. Hasta luego.